Bueno, hoy estamos con una banda de nombre Nebulosa, con dos S's, han sacado un trabajazo de nombre Poliédrica de mí. Este año, desde luego, va a estar entre nuestro top de álbums nacionales, cuando hagamos la recopilación este mes, a finales de este mes. Y estamos deseando charlar con ellos. Son Mary, son Mark y bueno, y estamos también con Eloisa, que está conectada desde Inglaterra. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Yo ya tuve la suerte de verlos en ese festival de Les Arte en Valencia y darles un abrazo muy grande y transmitirle el cariño que tenemos desde Arco FM a este grupo, a este trío tan fabuloso del Levante Español. Así que, muy buenas tardes Mary y Mark, y qué bien veros otra vez por aquí. Encantado, fue muy divertido, fue muy divertido. Estuvimos muy a gusto contigo. En primera fila. Exactamente. Ni más ni menos. Bueno, hablarnos un poco de ese trabajo, porque aunque puede resultar muy evidente las influencias vuestras a la hora de hacerlo, pues me gustaría oírlo de vuestra propia boca. ¿Cuáles son esos grupos que nos han marcado a la hora de hacer este trabajo? Pues, vamos a ver, los grupos que nos han marcado realmente me han marcado a mí más, porque de niña escuchaba mucho los grupos de los 80, ¿no? Y nuestras influencias han sido desde Joy Division, New Order, The Cure, The Page Mode, un montón, porque hay en esa época, bueno, todas las épocas hay un sinfín de grupos y de músicos, ¿no? Pero aquella época, lo que más me marcó fue ese tipo de tiempo, podríamos decir. Bueno, también lo hemos mezclado con otras cosas, porque yo cuando tenía, bueno, hace muchos años, no voy a decir cuando tenía hace muchos años, pues me gustaba mucho Mecano, por ejemplo, que también está, de alguna manera está reflejado Radio Futura, o La Mode, no sé. Sí, tú más nacional, ¿no? No, bueno, quiero decir que está ahí, no hemos tenido prejuicios a la hora de componer y de mostrar las influencias de donde hemos bebido, ¿no? No importa si es más internacional o más nacional. Realmente hay una tendencia más internacional que nos ha marcado, pero, joder, yo era muy fan de Mecano. En ese momento me compré el primer teclado por Nacho Cano, ¿qué quiere decir? Entonces, eso está ahí, aunque no sea uno de mis grupos favoritos realmente, pero sí que me marcó y a la hora de crear ciertas melodías, pues entre ellos Mecano. Bueno, vosotros describís vuestra música como mucho pop y mucho sinte, ¿no? El MP y MS, ¿no? Exacto. Sí, porque, bueno, hablábamos un poco en, oye, hay que ponerse una etiqueta y tal, ¿no? Y nos daba mucha risa eso de etiquetarnos. Y al final lo que hacemos es eso, pues hay mucho sinte, mucho sintetizador y mucho pop, ¿no? Porque nos gusta mucho el pop realmente. Y nos sale también eso, ¿no? Por algunos toques oscuritos, en algún momento dado, pero pop. ¿No pensáis que estamos volviendo a vivir otra vez otra época de oro de la música electrónica en España? Yo pienso que han salido un montón de bandas últimamente de cortes sin pop y electropop. Hay una tendencia ahora a los ochenta otra vez. Aunque también a los noventa, pero los ochenta están volviendo un montón. Bueno, hay una teoría, ¿no? Que dices que cada treinta años, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en el veintiuno camino del veintidós, pues estamos ya en los noventa. Va a empezar a entrar los noventa, ¿no? Y la electrónica de los noventa, que era... A mí personalmente me gusta más la de los ochenta. A mí también, a mí también. Bueno, pero eso también porque tenemos esos recuerdos, ¿no? Pero lo que sí está claro es la frescura de la música de los ochenta, de los sonidos de los ochenta y los noventa, porque tenía ese punto de novedad, de cuársela a todo y de arriesgar. Y yo creo que eso es lo bonito que nos da estos sonidos eléctricos y sin pop, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Nebulosa? Bueno, la verdad es que... Nebulosa fue un viaje que hicimos a Cataluña y Marc nos llevó a un observatorio, ¿verdad? Sí. Por sorpresa y fue un momento muy bonito, ¿no? Porque era de noche y fuimos con nuestros hijos y nada, nos explicaron todo el tema cósmico, ¿no? Y entonces salió tantas veces la palabra Nebulosa que yo me quedé con esa palabra y le dije, nuestro grupo se tiene que llamar Nebulosa. Y de ahí vino. Sí, estamos muy conectados a todo el universo y tal, nos gusta. Por ejemplo, nuestros discos duros del ordenador son Stephen Hawking o son, por ejemplo, Blackstar o Nebulosa o Saturno o Jupiter, en fin. Tenés un tema que se llama Anoche, o sea, que es todo también muy guiado en lo que es la noche, ¿no? Sí, bueno, Anoche simplemente es una oda al desenfreno y a la locura y queríamos dejarlo plasmado ahí. De hecho, fue el primer tema que compusimos del disco, fue Anoche concretamente y luego a partir de ahí ya empezaron a salir todas las otras ideas y, bueno, íbamos teniendo conversaciones. Mari me iba diciendo, ostras, me gustaría que hubiera una canción que tuviera una melodía de esta manera, que hablara de tal y ya pues empezamos a crear el disco, ¿no? Todo empezó con un vamos a hacer un single y al final acabamos haciendo un LP entero. Sin embargo, el primer lanzamiento, el primer adelanto del álbum fue La Colmena, ¿no? Exacto. ¿Por qué La Colmena? Porque decidimos que habíamos que elegir un tema y entonces anoche lo veíamos, yo particularmente lo veía más comercial. Entonces era como, a ver, vamos a decidir cómo queremos etiquetarnos, ¿no? Como algo más alternativo o algo más comercial. Marc y Ofe, que es la baterista, sí que ellos estaban más por la labor de anoche, pero yo me identificaba más con La Colmena, me gustaba más. De hecho, hay unos cuantos temas en el disco que son los que más me gustan porque son más, es lo que os estaba comentando, ¿no? Y yo, las tendencias y las influencias que yo escuchaba eran algo más alternativo, no era tan comercial. Sí, más oscuro. Sí, y claro, yo anoche no me termina, o sea, me gusta, pero siempre hay algunos temas que te apasionan más, ¿no? Bueno, ya vais viendo que es especialita, para describirlo. Realmente, ella quería una imagen más sofisticada y nosotros queríamos una canción rápida para dar botes y no nos preocupaba mucho más. La letra me parecía, pues sí, está bien, ¿no? Y es que es muy glam, es muy glam. Sí, tiene una dualidad interesante, Mari, porque está diciendo esto, pero luego cuando le presenté la primera idea de Que te jodan, que es una canción que nos gusta un montón, me dijo, no me gusta. Y era oscura, era lenta. Bueno, porque ya era la canción, la tenía que cantar yo y yo ya no estoy ahí en el resentimiento ese de que pueda hablar ese tema, ¿no? De lo que dice la canción, de que te jodan. Yo ya no estoy ahí en ese plan, estoy más en plan zen. Es más zen ella, sí. Yo soy un recoroso. ¿Y qué nos decís, por ejemplo, del tema La Armada Roja? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Bueno, La Armada Roja empezó porque vimos un documental sobre el equipo de hockey de La Armada Roja, de la URSS, ¿no? Y yo la verdad es que me quedé pilladísimo con eso y empecé a imaginar cómo podía haber sido aquello, ¿no? Un equipo así tan unido y vencible que allá donde iba arrasaba jugando al hockey y era un poco la lucha entre las dos grandes potencias, ¿no? Entre USA y Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y la Guerra Fría y todo aquello, ¿no? Y empezamos a, empezó con, ese nombre me gustó mucho, La Armada Roja y luego empezamos a investigar en nosotros mismos, ¿no? En, si nosotros hemos sido un equipo de hockey y así, ¿no? Y ya pensamos, ostras, en realidad eran un equipo de amigos, ¿no? Y al final tú has tenido tu equipo de amigos de hockey, aunque no hayas jugado nunca a hockey, ¿no? O a fútbol a tal, donde has tenido unas vivencias, ¿no? Con tus compañeros o compañeras y eso lo recuerdas como algo épico, ¿no? Sobre todo cuando eres más joven o cuando eres niño, ¿no? Y de ahí un poco vino la idea, ¿no? De ese, el equipo de hockey que llevas dentro con las vivencias que has tenido con tus amigos. Bueno, pues flipadas. Oye, curioso. Bueno, otro de los temas que me encantan del disco es la herida. ¿Habéis pensado en sacarlo con videoclip más, promocionarlo más? Sí, la idea es... Queríamos hacer videoclips de todas las canciones. De hecho, quedan por sacar, o sea, realmente, si los hacemos todos, porque tampoco estaba claro, pero queda 1984, que sí que estamos preparando un clip, que te jodan, la herida y quedaría poliédrica, que también es la primera canción... Anoche fue la primera canción que sacamos, pero fue que compusimos, pero no fue la primera en terminarse. La primera en terminarse y la que inspiró todo el disco fue Poliédrica. A partir de ahí fue cuando decidimos ponerle el título al disco también, ¿no? Porque al final cada canción refleja un poco quiénes somos y que tenemos muchas caras, ¿no? Aunque seamos uno y nos quedemos con esta al público, ¿no? Pero luego dentro hay muchas más caras y yo creo que somos todos multipolares, multipatrones, poliédricos. Los videoclips que he visto son muy súper variados. Tenéis el de La Colmena, después tenéis el de Glam, que me parece fabuloso. Es que a mí ese tema me encanta. Y tenéis otro que es el de... La Armada Roja. La Armada Roja, que es un videolíric, sí. Hay dos videoclips que son La Colmena y Glam, que por la situación del COVID y tal, pues tuvimos que... Son caseros, la verdad. Bueno, están hechos con el móvil. Bueno, pues caseros. No es casero, es lo que hicimos así, ¿no? No podíamos hacer nada más, estábamos enterrados. Pero lo que quiero decir es que anoche pues está mucho... Bueno, sí, había mucha más producción y digamos más presupuesto. Anoche es la de los coches en... Sí, de hecho fue también el primer vídeo. Es que no sé, nos da por ahí, ¿no? Fue el primer vídeo que grabamos y no fue el primero que salió. Pasó un año hasta que decidimos sacar luego La Colmena, por todo lo que ha explicado Mari. Y bueno, es el que más presupuesto tiene. Y a mí personalmente el Glam es el que más me gusta. Además los hemos producido con el mismo director, con El Hombre de Viento. Tanto los que hicimos, los que hemos hecho con el móvil, que él luego ha hecho el montaje y ha añadido imágenes. Como el de anoche, que ahí hubo pues un plato por en medio, coche, bueno, más presupuesto. Y a mí el que más me gusta es Glam. Puede ser también la canción, ¿no? Que al final acaba influyéndote. El vídeo es necesario en la época en la que vivimos. Pero al final lo que gusta es una canción realmente, ¿no? Y tal vez sea por eso, no sé. Es mi opinión. Bueno, y llamar a un tema 1984 a mí me ha encantado. Porque para mí es un año estupendo. No sé si vosotros lo vivisteis de igual que yo. Pero yo lo guardo con muy buenos recuerdos. ¿Qué recuerdas tenéis vosotros de ese año? En 1964, pues mira, igual está muy relacionado con la canción de Armada Roja, ¿no? Yo en el 84 tenía, pues, nueve años. Bueno, yo un poco más, ¿eh? Tenía nueve años. Y claro, yo recuerdo que en esa época la radio, recuerdo la radio cassette, la típica cadena, esta minicadena, ¿no? Era una cadena toshiba de color negro, rojo, que ahora yo la veía como enorme, ¿no? Que luego la he buscado posteriormente en internet y he encontrado fotos y digo, pues, era pequeñita y tal, ¿no? Pues ahí escuchaba, era cuando empezaba a descubrir la música. Igual escuchaba a Duncan Duke, a Madonna, a Mecano, lo que sonaba en la radio, ¿no? En, bueno, en cadena 40 principales, además, que era una emisora que, bueno, era otra época también, ¿no? Y se ponían otras cosas de otra calidad. No voy a decir que ahora no ponga música de calidad, pero, bueno, era otra cosa, ¿no? Y, bueno, es cuando empecé, yo a los nueve años empecé a tocar el teclado. O sea, que, bueno, a mí ese año no había caído, que es tan importante, realmente. Te voy a hacer una pregunta un poco cheesy, como dicen aquí. Seguro que empezaste con la canción de Europe, ¿no? No, 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 no. No, porque eso es de más tarde, eso es de 87. Ya, ya, pero, bueno, que en esa época se empezó a tocar el... Es que en el colegio, cuando teníamos la clase de música, y era con el tecladito... Pues, realmente, cuando, con la primera canción que empecé, fue, es que, a ver, mi abuelo me... O sea, yo fui un día al colegio y había un compañero que tenía un casi PT10, ¿no? De esos pequeñitos. Y yo vi eso y dije, guau, pues, como ahora cualquier niño puede ver una Nintendo o una Playstation y le flipa, ¿no? Pues, yo vi eso y dije, yo quiero esto, ¿no? Entonces, cogí a mi compañero y le dije, oye, vamos un momento a ir a mi casa, vamos a hablar con mi abuelo. Porque quiero decirle que me compré un teclado como este. Para Reyes lo quiero. Exactamente, ¿no? Entonces... Yo le tenía, ¿eh? Yo le tenía. ¿Tú tenías el PT10? Sí, 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 sí. Me acuerdo que lo primero que toqué fue el da-da-da, claro. Ostras. Pues, a mí, yo llegué ahí y conseguí que mi abuelo me comprara el Casio PT10. Y el hombre me grabó ahí una canción de, pues, la violetera, imagínate, ¿sabes? Esa es una canción. Lo que el hombre sabía tocar con el acordeón lo pasó al teclado y me lo grabó ahí. Y yo aprendí, esa fue la primera melodía. Y la segunda ya fue Flashdance, directamente. ¿Qué se te pega más? Un salto abrupto. Bueno, no sé, porque sí, realmente he tenido tantas influencias musicales que no tienen nada que ver con los 80. Que, bueno, que... Además, siempre todo el mundo me ha dicho, claro, empecé tocando el teclado, aunque luego me fui más hacia la batería o hacia la guitarra, más por la producción, ¿no? Y todo el mundo siempre me ha visto como un músico más de teclado de los 80 y yo no estaba tan identificado con eso en ese momento, ¿no? Sobre todo en los 90 y en los 90 yo escuchaba Jimi Hendrix y los Beatles y King Floyd, no sé, estaba en otra... ¿Tú qué escuchabas en los 90? En los 90, pues, bueno, hay discos de The Kew. ¿Te gustaba? Ese es mi fan de The Kew, sí. Y yo era Oasis total. Oasis, bueno, sí, Whatever también, sí, era la canción que me gustaba mucho. Pero eso ya era el 90, estábamos en 1984. Ahí va. A mí me gustaría saber, Marc, tu implicación como productor, porque además de tocar el teclado y toda tu experiencia dentro del grupo como un tercio de Nebulosa, a nivel de producción, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, la verdad es que el tema de la producción, si estás metido, pues puede ser muy divertido, pero también puede ser, a veces puede ser frustrante, ¿no? Porque buscas cosas que igual no encuentras o que tú no quieres que sean de una manera y acaban derivando a otra. La verdad es que con Nebulosa estoy muy contento porque he encontrado lo que buscaba realmente, como quería, ¿no? Sí, hay que decir que no quería estar como teclista, ¿eh? Hay que decirlo, ya que has dicho tú, antes que yo no... Sí, bueno, porque soy poliédrico, igual me apetece hoy y mañana, ¿no? Ya, pero la verdad es que como molaban los temas, dije, bueno, me lo voy a pensar, igual sí que voy a estar de teclista. Sí, la verdad es que quería estar más de técnico de sonido. Bueno, yo estoy de técnico de sonido con los botones y tal, pero bueno, realmente ahí hay mucho de mí en esas melodías, entonces realmente tengo que defenderlas yo, ¿no? Y encontré un poco el sonido que buscábamos, las referencias que me daba Mari y, bueno, yo intentaba darle un sonido personal. De hecho, decidimos que íbamos a utilizar una batería Simons de estas hexagonales rojas, estuvimos buscando, hasta que no conseguimos la batería no grabamos realmente porque no queríamos... queríamos que el sonido realmente fuera de una máquina de los 80, no que fuera algo que ya viene enlatado, ¿no? Y también porque pensábamos que OFE estaría brutal con una batería hexagonal Simons de color rojo. Y a partir de ahí fuimos evolucionando un poco el sonido y hemos utilizado ese sonido de esa batería Simons y luego los sonidos de Roland, del Jupiter y del Juno. Y nada, pues ya me pasa ideas y conceptos y yo me pongo a tocar, tengo ahí mi pequeño universo de melodías y acordes y lo vamos encajando, ¿no? Es divertido, la verdad, dentro de esa parte que digo de frustración porque cuando no es lo mismo que te produzcan que estar autoproduciéndote, ¿no? Es más divertido que te produzcan si te proponen cosas que molan, pero aquí no era la idea, era hacerlo nosotros y... de momento. Pero fuiste mucha atención al detalle y eres muy detallista en cómo quieres encajar, ¿no? Y te esperas a tenerlo todo como te lo imaginas. Entonces yo creo que ese punto de madurez y de experiencia lo estás transmitiendo a través de vuestro grupo. Sí, hemos recibido bastantes comentarios al respecto de, ostras, la producción, tal, no sé qué. Y bueno, yo al final, y creo que Mario Balón, las vemos como canciones y al final ya no nos analizo tanto, ¿no? Hay una frase que aprendimos hace poco que es, hecho antes que perfecto, ¿no? Sí, pero a nosotros nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta mucho. Bueno, pero lo vamos consiguiendo ya. De hecho, tenemos ya casi otro disco ya maquetado, ¿no? Y esta vez nos hemos propuesto que no le vamos a dar tantas vueltas. Ya hay un sonido que nos gusta y excepto que queramos cambiar en algo, va a seguir por ahí. Claro, pero eso sería, está hecho y es perfecto. Exacto. Muy bien, buena observación. Oye, ¿y qué nos podéis adelantar de eso que estáis trabajando? Pues, bueno, hay... Unos cuantos temas. Sí, habrá ya ocho o nueve ideas, no hay ninguno, o sea, están grabadas, sí que están grabadas las bases. Hay ideas de melodías y hay incluso letras también, pero no nos hemos puesto todavía a grabar porque estamos ahora metidos con lo del videoclip. Y hay ganas de ponerse ya a ello. Pero también ahora están empezando a salir conciertos y cosas y entonces nos tendremos que centrar también un poco en eso. Vamos a ver qué pasa. Dejaremos que fluya, pero bueno, ganas hay. Porque hay todo, hay que decir que el hecho de que me mandase aquel cartel, es que yo quería agradecerle aquí el cartel que nos mandó para el concurso. Ha sido lo que le ha dado un buen empujón a Nebulosa, vamos. Eres nuestro talismán. Bueno, es que desde nos vemos en primera fila siempre estamos muy pendientes de todos los grupos emergentes. Y yo lo hablo con Víctor. Mira todo lo que pasó. O sea, es que yo aún no me lo creo. Tampoco es tan importante, pero sí que ha sido. Porque de no tener nada, de repente ser los ganadores del voto del jurado y de repente llamarte a todo el mundo para dar algún concierto que otro. Sí, ha habido un movimiento, ha habido reacción. Nos hemos hecho ver, ¿no? Sí. Hombre, el jurado profesional también era un jurado de mucha calidad. Víctor y yo preparamos un programa especial para ese concurso porque siempre apoyamos muchísimo a las emergentes desde Arco FM. Intentamos darle de airtime a nivel digital y a nivel onda FM. Exacto. Vosotros le habéis dado bastante empujón a Nebulosa. Lo hemos recibido. Yo te agradezco tus palabras y la recibo con mucho cariño. Pero solamente era justo compartir con vosotros esa capacidad de que hay concursos y que vosotros erais uno de los candidatos que podías formar parte de ese concurso. Así que yo me alegro muchísimo que el voto del jurado profesional, que era un jurado profesional de muchísima calidad, vosotros hayáis sido los ganadores. Yo de eso estoy muy feliz y yo sé que Víctor comparte conmigo ese mismo criterio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo, vamos, totalmente. Totalmente. Además, desde la primera escucha ya sabías que había un potencial oculto que dices, madre, esto hay que moverlo. Esto lo tiene que conocer cuanto más gente, mejor. Un sonido muy especial. Muchas gracias. Gracias. Muy, muy glam. Pues a ver, lo que nos apetece ahora es veros en directo, ¿verdad? Víctor, vas a preguntar si van a ir por Santander y yo voy a preguntar si van a ir por Andalucía. Yo lo pregunto siempre. Hay muy pocas bandas que me dicen que van a venir, pero bueno, yo lo vuelvo a preguntar. Hay gente que gira por el norte, por lo menos. Sí, estamos en ello. Estamos preparando la salida del clip, que la idea sería sacarlo para febrero o así, rodarlo a principios de enero, sacarlo sobre febrero o mediados de febrero y poder anunciar una pequeña gira donde podamos tocar en Barcelona, Madrid, Zaragoza, si podemos subir también hacia el norte y luego también hacia Málaga, hacia el sur. Bueno, pues eso, estamos en Murcia. Hay que cerrarlo. La Lucía os quiere, ¿eh? Y bueno, pues estamos muy ilusionados con esto. De hecho, estamos ahora mismo en nuestro local de ensayo, donde ensayamos ahora mismo, que es aquí el salón. Y estamos preparando todo el directo porque, claro, estaba todo parado. También ya sabes que un grupo emergente y más en la situación con la pandemia por el medio, si ya es difícil salir a tocar en unas condiciones mínimas, pues ahora con el tema de la pandemia ya era imposible, no era planteable. Y ahora se vuelve a abrir todo eso y con la energía que nos ha dado todo esto del concurso y tal, nos ha motivado mucho y estamos con ganas de mostrarlo porque también estamos viendo que hay un interés realmente por lo que hacemos. Y al final es lo que cuenta, ¿no? Y más allá de si son 10 personas o son 3.000, si pueden ser 3.000 mejor, pero que haya una... Un reconocimiento. Sí, que notes que realmente se valora lo que tú haces es lo que te motiva. Al final la música es eso, no hay nada más detrás. Bueno, antes de empezar la entrevista estábamos Eloisa y yo hablando y decíamos, hay que preguntar a estos chicos, ¿dónde han estado antes? ¿Qué han estado haciendo? ¿Habéis estado en alguna banda anterior? ¿Habéis tenido algún proyecto anterior? Sí, teníamos una... Bueno, Mart tenía una banda... Tengo, tengo, no la he disuelto. Empezó todo así. Él estaba en... Bueno, él ha tenido varias bandas, ¿eh? No sé si tú igual, Víctor, sí que te suena el tema de Píldora X. Bueno, es una banda de hace muchísimos años que tuvo algo de éxito. Bueno, un poco de repercusión, tampoco tanto. Y de ahí luego también estuvo con Atom, que... Sí, pero bueno, yo quería centrarme más en Solar, no me faltáis que... Bueno, total, que en la banda anterior a Nebulosa, Solar... Hemos puesto Solar. Pero no es anterior, simplemente es que es otro proyecto y... Es paralelo, ¿no? Era un rock alternativo. Sí, Mart... Y yo empecé con ellos porque yo soy muy amante de la ópera y Mart me oía cantar por aquí mis voces líricas y entonces ya de ahí él me dijo, oye, ¿podrías hacer ahí unas colabos y tal? Y fue cuando yo me metí con Solar también. Y tenemos cuatro discos. Sí, hay cuatro LPs. Tres primeros que iban con una especie de trilogía. El primero se llamaba Viaje en el tiempo, el segundo Ignición, el tercero Metrópolis y luego el cuarto que fue La Resistencia, que fue, bueno, vamos a decir el último, pero realmente el otro día estaba dándole vueltas a eso y claro, ahora estoy ocupado ahora con lo de Nebulosa y tampoco tengo tiempo para todo, pero está latente. Es un único concierto en un auditorio de aquí de Teblada, Monaira, que la verdad lo llenamos y estuvo súper bonito porque era algo diferente, ¿no? Era la banda con una orquesta, con unas proyecciones y quedó muy chulo. Y nada, pero ahí se quedó porque... O eso nos dijeron. La cosa derivó a Nebulosa porque lo que yo quería y... Sí, ella le apetecía explorar otro camino y ya llevaba cuatro discos con Solar y necesitaba un cambio y pensé, bueno, pues llega la hora de entrar en los 80 de cabeza, ¿no? Una transformación, una evolución natural, ¿no? Son cosas diferentes porque realmente hay canciones de Solar que a mí me siguen rebotando en la cabeza y que de vez en cuando cojo la guitarra y las toco, ¿no? Lo que pasa es que ahora el grupo como tal está parado porque cuando venga otra idea de otro disco, pues se reactivará eso, ¿no? Ahora de momento estamos con Nebulosa y es lo que tenemos delante ahora mismo, ¿no? Claro. No tenemos ningún tipo de prejuicio. Si no te gustan nuestros principios, tenemos otros. El disco que habéis sacado, este Poliédrica de mí, ¿hay alguna forma de conseguirlo en soporte físico? De momento no lo hemos editado. Ahora con lo de empezar a plantearnos lo de la gira y tal sí que tendremos que pensar en hacer una pequeña edición, aunque sea pequeñita. Pero de momento físicamente no está. Bueno, guardarnos dos, por lo menos. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo lo que estoy deseando es que tenemos el tiempo ya casi a punto de despedirnos. Lo que sí que me encantaría es poder asistir a un directo, veros encima del escenario, vibrar con vuestros ritmos sin pop y darle mucha caña a los 80. Es que sabes que vas a tener que estar en el primer concierto, si no, no va a haber primer concierto. Hombre, es que yo creo que es una madrina, ¿no? Es que va a ser una obligación. Perdón, no te he escuchado, Víctor. Yo creo que ya se la puede llamar madrina, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, yo no sé ni dónde es, ni en qué fecha será, pero me comprometo a estar si puedo, obviamente. Claro, no te preocupes. Tengo familia, entonces yo si es viable prometo estar. Haremos algo para... Empezaremos en marzo, yo creo que esa es la idea. Vamos a ver si lo podemos cerrar. Ya hay algunas cosas habladas, pero bueno, ya sabes que esto se tiene que terminar de concretar, pero bueno, vamos a estar en contacto. Víctor, ¿tú eres de ir a conciertos? A Víctor me lo llevo yo. ¿Pero qué preguntas me haces? Nos vemos en primera fila. ¿Tú de dónde crees que... Ah, vale, vale. Vale. Sí, sí, yo soy de los que te encuentras siempre abajo cuando miras. Sí, sí, sí. Yo no soy de los de la mesa de sonido, ni al fondo de la barra. No, no, yo estoy ahí luchando a la primera fila siempre. Y sabes que a Mary y a Mark me los llevé a primera fila en Les Arts, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, nos hiciste la grabación, que no se oía nada. Estábamos haciendo una grabación delante de un subwoofer con 100.000 vatios. Hoy tenemos las campanas, ¿se oye? Se oye. Sí, sí, sí. Esto es muy fangoria, lo de las campanas, ¿eh? Sí, sí, nos mola. A mí el campana es una en mi corazón. Es un fangoria. Es un calor. Que tenemos el campanario ahí justo detrás de la casa. Sí, hemos pedido al ayuntamiento que si por favor las puede afinar. Que estén afinadas, que tengan una afinación, que ya no nos molesta. No nos da los acordes. Exacto, que al menos tenga algún acorde o algo. No, cuando grabéis se dice poner una luz en la ventana roja o algo, para que lo vean el párroco y no se puede ahogar. Y hay muchos debes aquí, ¿eh? Cuando se ponen a tocar, es muy hooligan la cosa. Oye, Marc, oye, Mari, estamos encantados de que hayáis querido estar con nosotros este rato. Estamos deseando volver a charlar con vosotros, que nos contéis esos nuevos proyectos o estrenarlos en nuestro programa, si es posible. Y muchísimas gracias. ¿Qué más podemos decir? Gracias a vosotros. Y claro, estaremos en contacto y desharemos llegar a todo. El 2022 va a ser un año muy glamuroso, con mucha nebulosa. Muchas gracias, Edo. Muchísimas gracias a vosotros por el cariño que siempre nos dais. Nos vemos en primera fila y a nivel personal, siempre agradecidas. Agradecidas a vosotros. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Y otro para el día. De tu parte. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao.